¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Mundo Liga. Hay algunas novedades en el entorno de Liga Deportiva Universitaria y vamos a irlas comentando. Empecemos por la Copa Ecuador, que más o menos tenemos ya el camino definido para lo que puede ser ese cuadrangular final. Y bueno, no hubo mayores sorpresas. Mundo Liga Deportiva Universitaria Ahora cumplió y de buena manera la expectativa porque San Borondón ya se metió a esta zona. En este partido Independiente del Valle, San Borondón lo ganó Independiente. Y el día de ayer Independiente del Valle derrotó a la Unión que había llegado desde esta zona. En los lanzamientos desde el punto penal lo derrotó. Por lo que Independiente ya está en los cuartos de final de esta competencia y claramente espera a rival. Entonces acá se cumplió la lógica. En el cuadro de Liga Deportiva Universitaria, la lógica nos podría llevar a hacer pensar que acá podíamos ver un Liga Guayaquil City por ser los dos equipos de primera. Cosa que no ha pasado. Liga consiguió por su parte meterse ya en los octavos de final eliminando al Manta. Pero acá se dio un poquito la sorpresa. El Imbabura derrotó al Orellanense. El Imbabura enfrentó al Guayaquil City en un partido que termina uno a uno. Se van a los lanzamientos desde el punto penal. Una tanda espantosa de lado y lado. Erraron demasiados goles. Rezabala termina fallando el penal decisivo en este partido. Y de esa forma Imbabura se mete en esta zona de la llave. Por lo que el partido será Liga Imbabura. Tenemos rival ya para los octavos de final en el marco de la Copa Ecuador. Nos tocó uno de los equipos más complejos, más difíciles. Por lo que viene dejando semana a semana en la Serie B. Y gente que sabe bastante de fútbol. En realidad hablan muy bien de algunos jugadores. Pero sobre todo del colectivo que viene presentando el Imbabura. Así que ojo. Liga Imbabura y el que gane deberá enfrentar Independiente del Valle. Para conseguir uno de los cupos al cuadrangular final. Que es lo mínimo que tiene que conseguir Liga Deportiva Universitaria en esta Copa. Ojo, lo mínimo. Después claro. Ya cuando estemos en el cuadrangular. Ahí hablaremos de las obligaciones que puede o no puede tener Liga Deportiva Universitaria. Pero ojo, estamos todavía a dos partidos. Rápidamente digo esto. ¿Por qué? Porque si pasa MLEG, Católica, Barcelona y Liga. Decir Liga tiene que ser campeón obligadamente. Bueno. Y es un poquito difícil. Porque te estás enfrentando a tres equipos muy complicados. Pero por cómo se ha ido desarrollando la Copa Ecuador. De este lado no va a llegar un equipo tan fuerte. De este lado se cayó ya Barcelona. Y acá habrá que ver si pasa MLEG, Gaukas, 9 de Octubre o Orense. Que son los equipos que todavía se mantienen en competencia. Entonces quizás cuando si es que se llega a dar y Liga se mete en el cuadrangular final. Probablemente si Liga tenga la exigencia de meterse en la final del torneo. Pero por ahora al menos nos centramos en esta zona nada más del cuadro. Nos jugamos un partido clave contra Inbabura. Y si ganamos tenemos un partidazo contra un rival complejo como lo es Independiente del Valle. Y ojo para que quede claro. Liga Deportiva Universitaria. Este partido contra Inbabura es visitante. Este partido entre Independiente del Valle y Liga Deportiva Universitaria. Se revisa la tabla acumulada de la temporada anterior. Donde Independiente salió campeón y Liga terminó en puestos de Sudamericana. Por lo que Liga sería local contra el Independiente del Valle. Así que ojo este partido. Me parece que es bueno además como para que la gente pueda arrimarse al estadio Rodrigo Paz Delgado. Pero por ahora como ya dije centrémonos en el Inbabura. No pensemos tanto en lo que se puede llegar a dar. Son 90 minutos bastante complicados. Los equipos de segunda y los de la B han competido de gran forma en todo lo que va de la Copa. Ojo se tiene al menos fecha tentativa. Y lo contaba Camilo Taufik a través de su cuenta de Twitter. Atención hinchas de Liga. El partido Antrimbabura por los octavos de final de la Copa. Se jugaría el martes 12 de julio. Es decir estamos a 8 días de que se pueda dar este partido. Trabajando claramente en Ibarra. Aún no está 100% confirmada la fecha. Pero esa es la que se maneja por ahora. Recuerden siempre que se maneja en el marco de la Liga Pro. Un espacio de 48 horas sin contar el día de partido. Entre duelo y duelo. Para que los equipos puedan tener una correcta recuperación. Y si no estoy mal. Liga la próxima semana juega el sábado 9 el primer partido. Y de ahí tiene 1 y 2 días completos de recuperación. Tranquilamente podría darse el martes 12 de julio. El partido entre Liga e Imbabura por los octavos de final de la Copa Ecuador. Así que estamos atentos. Y a la espera de que se puedan confirmar estas fechas. También a la espera de si llega o no llega. Un último refuerzo que no estaría nada mal. Una de las dudas más importantes que tenemos en este momento. En el entorno de Liga es. Si Tomás Molina llega o no al arranque de la segunda etapa. Y todo indica que no. Parece que Tomás Molina no alcanza a recuperarse. Hoy fue entrevistado en área deportiva. Y dejó algunas cositas que nos hacen pensar que no va a llegar. Por ejemplo dice la recuperación va bien. Se hizo más largo de lo que pensé. Estoy con muchas ganas de poder empezar a trabajar con el grupo. Quizás pueda llegar al primer partido. Ojo lo que dice. Estoy con muchas ganas de empezar a trabajar con el grupo. Es decir que siendo lunes. Tenemos partido el sábado. Dudo mucho que entrenando. Dos o tres veces con el grupo. Lo tomen rápidamente en cuenta. Al menos como titular. Después dice. Todavía estoy trabajando diferenciado. Casi estoy al 100%. Me falta entrenar todavía con el grupo. Esperemos que esa alta se dé rápido. Si acaso mañana entrena con el grupo. Bueno habría quizás alguna posibilidad. Después si es miércoles, jueves. Ya me parece bastante complejo. También dice. Perdí masa muscular por las dos semanas sin trabajo. Todavía no está toda la rodilla desinflamada. Esto es algo que me preocupa. Y por lo que creo que hasta el martes. Va a ser bien complejo que esté listo. Es decir hasta mañana. En estas semanas estoy tratando de recuperarla. Yo realmente creo que no vamos a poder tomar en cuenta a Tomás Molina. Para el primer partido de la Liga Pro. Quizás en todo caso. Lo podamos ver en el partido de Copa Ecuador. Contra el Limbabura. Quizás en el mejor de los casos. También dijo que Liga. Tiene tiempo todavía para analizar la opción de compra. Que tenemos sobre los derechos del futbolista. Así que novedades en el entorno de Tomás Molina. Creo, creo. Habrá que confirmarlo mañana. Y en el pasar de los días. Pero creo que no llega el debut contra Gualaseo. Pero quizás abrimos un compás de espera. Y generamos algo de expectativa. Pensando en el duelo contra Inbabura. En el marco de la Copa Ecuador. De esta forma llegamos a la parte final de este video. Gracias por haberlo visto. Dejen su me gusta. Comenten en la parte de abajo. Estaremos viéndonos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!